¿Antonio Pedro visitó la tumba de Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a este su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de iniciar con este video los invito a darle click en me gusta y a suscribirse a este canal Bienvenidos hermanos del misterio Recientemente en uno de los foros dedicados a promover la figura de Antonio Pedro y donde se hace énfasis en señalar que él era Pedro Infante amigos se comentaba la siguiente interrogación que queremos compartirles ¿Antonio Pedro llegaría a visitar la tumba del ídolo inmortal? Una pregunta que en lo personal me intrigó Luego navegando por estos lugares de la red, por la internet encontramos esta extraña fotografía En esta puedes observar al fondo de la misma Se puede apreciar lo que es el Panteón Jardín de la Ciudad de México lugar donde tú sabes pues yacen de manera oficial los restos del ídolo inmortal según la teoría oficial ahí está sepultado Pedro Infante Cruz el ídolo de México el ídolo de Huamuchil además de otras grandes personalidades del medio del espectáculo de espectáculo perdón pero lo curioso amigos de esta fotografía en cuestión es que si eres observador en ella aparece la presunta figura de un hombre que se dispone pues a entrar a este recinto donde descansan las almas donde descansan los grandes a este recinto donde están los restos mortales según la teoría oficial de Pedro Infante si observas si eres observador y como encontramos en internet en esta fotografía se señalaba que el presunto personaje que está allí es Antonio Pedro ingresando a este lugar para encontrarse tal vez con su pasado para dejar atrás tal vez sus demonios para encarar su presente su tragedia evidentemente amigos no podemos afirmar que la fotografía en cuestión sea real probablemente está trucada es lo más seguro es lo más evidente que esté trucada y no con esto queremos decir que la teoría la hipótesis o la realidad de Antonio Pedro sea falsa simplemente que esta fotografía bien es probable que sea falsa pero lo esencial de este video de este video programa de hoy no es reconocer si esta fotografía es falsa o no es falsa lo importante amigos es comprender sensibilizar a la audiencia a nuestros estimados amigos a nuestros estimados suscriptores sobre lo que realmente pudo haber pasado en un escenario como este si en un escenario donde Antonio Pedro hubiese visitado la tumba de Pedro Infante un escenario realmente ensombrecedor realmente incluso difícil de entender que pudiera incluso ser hasta algo que pudiera caer en en la cuestión de de lo sobrehumano por así llamarlo pero te imaginas tú amigo amiga de ser cierto el señalamiento de que Antonio Pedro pudo haber visitado su tumba de que Antonio Pedro supuesto Pedro Infante realmente pudo haber estado allí la teoría no oficial amigos señala de que Pedro Infante fue desaparecido por líos de faldas de que Pedro Infante fue arrancado del medio artístico del ambiente artístico a la mala la fuerza algunos suponen que un poderoso político lo desapareció otros culpan a su apoderado otros los más curiosos los más atrevidos se señala que su esposa única su esposa legítima María Luisa León pudo haber tenido algo que ver en una especie de venganza por el maltrato sentimental que sufrió realmente por parte de Pedro Infante porque Pedro Infante amigos era un infiel múltiples infidelidades que le realizó a su esposa María Luisa León infidelidades nada justificables por muy famoso por muy querido que seas amigo amigo una infidelidad es una infidelidad aquí en China y Pedro Infante tenía ese defecto algunos lo pretenden justificar es que es que el ídolo de México es que el carisma es que el talento es que lo seguían las mujeres etcétera etcétera amigos no hay justificación y algunos señalan que su esposa pudo haber tenido algo que ver en este pasado turbio en esta parte donde se señala que pues fue desaparecido a la mala sea como sea amigos te imaginas si Antonio Pedro Infante se presentó en su tumba que habrá sentido es el motivo no de ahora que nos pone reflexionar que habrá sentido al estar presente frente a su tumba que habrá sentido al presenciar de frente su pasado su pasado glorioso amigos el saber que en el pasado fue uno de los más grandes artistas de los más famosos si no es que el más de la época de oro del cine mexicano haber tenido una inmensa fortuna y hoy frente a esa tumba posiblemente casi como un vagabundo que habrá sentido el caso de Antonio Pedro amigos realmente es sorprendente un hombre que tiene todas las características del ídolo inmortal todas es más quizás solo hay algunas diferencias sabes cuál la edad avanzada que pues lógicamente te cambia el rostro y no tanto en realidad si la edad avanzada la voz débil ya acabada pero que aún conserva los rastros de una potencia musical como antaño las tuvo como en su juventud cuando era famoso esa potencia del talento del gran talento que tenía Pedro Infante al interpretar las bellas melodías que hoy todavía disfrutamos y también sabes cuál otra diferencia amigos un mal oído tú has visto los vídeos como entraba mal en las canciones algunos dicen es que es culpa del mariachi no 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 Antonio Pedro evidentemente tenía problemas en el oído algunos dicen que tal vez por la vejez o por algún incidente del cual fue víctima en el cual su oído resultó afectado sea como fuere esta fotografía falsa o no nos da entender que es muy probable que Antonio Pedro de ser Pedro Infante haya ido a visitar la tumba del gran ídolo de México te imaginas amigo amiga que tú estuvieras en la situación que tú fueras a visitar tu tumba que sentirías y bueno amigos pues déjenos sus comentarios acerca de esta intrigante pregunta sobre si Antonio Pedro visitaría la tumba del ídolo inmortal y bueno pues mandamos un saludos a todos los amigos y amigas que comentaron en nuestro canal que está creciendo gracias les agradecemos mucho ya somos más de 50 mil suscriptores suscríbanse para seguir compartiendo estos vídeos porque es la motivación realmente de seguir subiendo vídeos al seguir viendo cómo el canal está creciendo estamos siendo cada vez más la gran comunidad y bueno pues a visitar las diferentes páginas de Facebook donde se abunda este tipo de temáticas donde también compartimos nosotros nuestros vídeos si el vídeo te gustó regálame un like para que YouTube recomienda este vídeo a más personas yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye